Ya nos agarró la noche aquí, pero me encontré con una tienda de puros ventiladores portátiles y de escritorio con lámparas de escritorio y portátiles. Tienen también humidificadores súper pequeñitos portátiles. Ahorita se los voy a enseñar cuál es el secreto de esta tienda o bueno, cómo se compra en esta tienda. Para precio mayoreo nos van a pedir 10 piezas por modelo. Pueden combinar colores, no pueden combinar modelos, solamente son 10 piezas por modelo y nos dan precio de mayoreo. La verdad es que están bastante lindos todos los modelos. Ahorita les voy a enseñar todos los modelos y más o menos los precios para que se den una idea. Que realmente a mí no se me hacen caros. No sé, ustedes díganme qué les parecen. Y pues bueno, todo esto se puede comprar desde aquí, desde el mercado. Ya saben, les hago un live stream. Se inscriben al live stream cuando vengamos a este mercado. Y ustedes van a poder escoger cualquier color, cualquier modelo de todos los que tengan aquí. Si no lo tienen en stock, nos esperamos a que su producción esté lista o que ellos produzcan. Y ustedes van a poder tener todos este tipo de productos. O sea, por ejemplo, algo como esto que es un ventilador de escritorio, 12 RMB por 10 piezas, diferentes colores. Estos que son de mano, 13 RMBs, diferentes colores, pueden escoger. Por acá tenemos otros que son de 13, no, 13 RMBs en diferentes colores. Y estos 12 RMBs también. ¿Por qué? Porque son del mismo tamaño más o menos. Estos de escritorio que son como clips y se pueden poner inclusive en una mampara o en una pared delgadita, 25 RMBs. Por allá del otro lado tenemos los humidificadores portátiles que cuestan 12 RMBs, que ya nos dio precio en diferentes modelitos y colores. Vean nada más. Y tenemos por acá las lámparas blancas que allá arriba, a mí me gustaron esas de las orejitas, que cuestan 23 RMB o 25 RMB. Y estas de acá, 27 RMBs que son de escritorio, ambas, para que se den una idea. Por acá tienen más modelos de lámpara, de ventiladores y más modelos de lámparas como un poquito más vintage o minimalistas, para que se den una idea. ¿Qué tal con esta tienda, eh?